Así es, como lo informamos más temprano en HCH Matutino, han ingresado dos personas provenientes de la residencial Andalucía de la Ceiba, en donde en una casa de habitación ha explotado un chimbo de gas. Ellos son Gisela Melanie Salgado Martínez, de 28 años de edad, y el señor José Arana Meléndez, de 64 años de edad. Este último, el vecino que entró a la casa de la señora a rescatarla junto a sus hijos. Pero ya me acompaña Juliette Chavarría, relacionadora pública del Hospital Escuela, para confirmar el estado de salud de estas personas. Muy buenas, como usted lo mencionó, en Irmana ingresaron esas dos personas con quemaduras en la parte de su cuerpo. La joven Gisela Salgado, ella presenta un 60% de quemadura por flama, esto en todo su cuerpo. Y el señor presenta un 55% de quemaduras por flama en su cuerpo. Ellos en ese momento ya se encuentran estables, de manera inmediata, los especialistas en cirugía y cirugía plástica le brindaron la atención. Ellos ya están bajo analgésicos y posteriormente serán trasladados hacia la sala de quemados, donde se les brinda una atención especializada. ¿Las partes que ustedes han podido observar que han resultado con más afectación, Juliette? Estamos hablando de miembros inferiores, miembros superiores y de manera oportuna se les brindó la atención. Ellos posteriormente serán trasladados hacia la unidad de quemados, aquí del centro asistencial, donde en esa sala están con todas las medidas de higiene y de seguridad que puedan tener todas estas personas para su recuperación. Se hablaba de quemaduras de tercer grado, ¿esto se confirmó? Así es, recordemos que uno de ellos tiene quemaduras del 60% en su cuerpo y pues los especialistas les están dando toda la atención. Sin embargo, como nos confirma, entonces se mantiene estable el estado de salud de ambos. Así es, en ese momento ellos se encuentran estables, ya se les hizo un desbridamiento, que es una limpieza en su piel, al igual que otros procedimientos que se les realizará a lo largo del día. Bien, muchas gracias a Juliette Chavarría con el estado de salud de estas dos personas que han resultado afectadas y han sido trasladadas vía ambulancia desde la ciudad de La Ceiba. En cámaras de Gerson López, les informo Nirvana Velásquez.